Bueno, y dicen que con la fiesta del Orza comenzó el año del Joropo, aunque en Venezuela el Joropo se siente de enero a diciembre en todo momento, sobre todo en el llano. Pero qué interesante que el año del Joropo permita también que esos pasos, ese sentimiento con el que se baila nuestra música, se desarrolle en las ciudades, donde poco a veces conocemos incluso de la diferencia de los tipos de Joropo, de cómo debe bailar la dama, el caballero, cómo debe ser la vestimenta, si hay el Joropo más criollito, el Joropo más ligado a los festivales. Así que, bueno, este va a ser un año de oportunidades para la familia venezolana, para que se entere de todas esas interrogantes que nosotros a veces tenemos en mente. Y está con nosotros un gran amigo, Omar Orozco, maestro investigador de la danza tradicional venezolana. Además, director de la Escuela Nacional de Danza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Un placer que nos acompañe. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Año del Joropo. Aquí hay que ponerse a palgata a todo mundo para poder disfrutar de todas las actividades que ya se vienen desarrollando, incluso desde que tuvimos ese homenaje al comandante Chávez allí en el Orza, demostrando la fuerza que tiene nuestra música y sobre todo nuestra danza venezolana. Bienvenido. Cuéntenos cómo se preparan para este año. Fíjate que el 15 de marzo se hizo la declaratoria ya en el cuartel de la montaña, en homenaje a nuestro comandante. Poco en homenaje a él porque es uno de los grandes difusores, defensores, maestros inclusive, porque él fue uno de los que formó el comité de organización de la fiesta en el Orza en el año 87, 88, por ejemplo. Y en homenaje a él, por supuesto, se declara el año del Joropo. Y es importante esta declaratoria en varios sentidos. Uno tiene que ver con ver el Joropo en su totalidad, no solamente de la zona llanera. Hay una gran diversidad de Joropo, como lo comentábamos anteriormente, que va desde el oriente, pasa por el llano, pasa por el centro y llega hasta los Andes. Es importante visibilizar estos otros Joropos que no se conocen, porque más difusión ha tenido el Joropo llanero, por supuesto. Eso también ha sido, bueno, por la cantidad de agrupaciones musicales del llano que han sacado, digamos, y han puesto también en la palestra televisiva nuestro Joropo llanero. Pero tenemos una riqueza impresionante, sobre todo con el Joropo Mirandino, que nosotros desde esta tribuna hemos querido impulsarlo, además con unos exponentes arpistas increíbles, que yo creo que es una de las oportunidades que tenemos para este año, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, en el centro podemos encontrar mucha música de nuestro maestro difusor de esta música, que fue Fulgencio Aquino, uno de los máximos exponentes. Que luego han surgido otros músicos y cantantes, como el gamatacateño, Mario Díaz. Este es uno de los Joropos que en Caracas existe, la gente no lo sabe, todos los fines de semana hay fiesta en Caracas, hay fiesta en Petare, Guarenas, Guatigres, Vargas, y uno tiene la oportunidad de vivenciar el Joropo, porque el Joropo no es solamente para contemplarlo, hay que disfrutarlo, hay que bailarlo, y es muy sencillo bailarlo, a mucha gente le parece complicado, pero uno se pone a bailarlo y como lo lleva de tantos años, como dicen en la sangre, es fácil de hacerlo. Qué bueno, ahí tú mencionabas el tema del Joropo Mirandino, y tenemos que reconocer el trabajo de Yustar Dilaza, Dios mío, uno de nuestros mejores arpistas, y lo decimos con mucho compromiso, en Joropo Tullero. Hablemos de una escuela de danza que, bueno, ya tiene tiempo desarrollándose en nuestro país, pero que también ve como una ventana este año del Joropo para sumar cada día más bailadores y bailadoras. Fíjate, la Escuela Nacional de Danza ya va a cumplir 11 años, y ahí tenemos, se encuentran 100, tenemos 180 niñas, desde los 7 años hasta los 17 y 18 años. Ahí pueden tener la oportunidad las niñas de una manera gratuita, porque es una escuela que pertenece al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, y de una manera gratuita inscribirse y estar desde el preparatorio hasta el último grado, hasta el séptimo grado, y se forman las tres disciplinas de danza, no solamente la danza tradicional, tenemos danza tradicional, danza clásica y danza contemporánea. Es una experiencia que solamente se repite en Tachira, en la escuela, otra escuela de danza que hay, donde el niño tiene la oportunidad además de disfrutar, incluirse gratuitamente, de formarse en las tres disciplinas. De allí la idea es que ahí salga a estudiar en la Universidad de las Artes, en Mune Arte, un poco para que continúe la carrera, porque la danza es una carrera tan digna como cualquier otra. Claro, una carrera universitaria totalmente. Para aquellas mamás, papás, que están interesados en que nuestros hijos tomen el camino de la danza tradicional, ¿cómo hacer para llegar a esta escuela? ¿Dónde está ubicada? ¿Y si hay alguna temporada de inscripciones? Sí, tenemos una temporada de inscripciones en junio. Estamos ubicados en la avenida Andrés Bello, en la calle Los Manolos, cerca de lo que era antiguamente el cine prensa, en el teatro Alberto de Paz y Mateo. Ahí tenemos un horario desde la una de la tarde hasta las siete de la noche. Los teléfonos son 395-7506. Pueden llamar, buscar información, llegarse allá para que conozcan el teatro también, porque estamos en el teatro Alberto de Paz y Mateo. Conozcan los salones, hoy vemos imágenes de los salones allá en la escuela. Este es un personal calificado, tenemos 16 profesores. Y además de las diferentes danzas, también vemos música. Ellos también tienen oportunidad de recibir clases de música. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se prepara esta escuela y todas estas niñas y niños que forman parte de la escuela para llevar formación también? Que esa escuela salga de allí de los salones y se vaya a las calles de Venezuela a enseñar cómo se baila el joropo venezolano, a enseñar todos esos tipos de joropo. Para este año, ¿qué actividades tienen previstas ustedes dentro del año del joropo? Sí, vamos a aprovechar también este año la juventud también, decretada por nuestro presidente Nicolás Maduro, y también el año del joropo. Y ahora estamos en pleno festival de teatro. Vamos a comenzar también la semana y el mes de la danza. Yo creo que, bueno, somos un país de fiesta, que somos alegres. Totalmente. Buscamos la paz. Yo creo que aprovechando esas tres opciones del día de la semana de la danza y el joropo, vamos a tener unas jornadas desde el 28. Y no solamente vamos a presentar grupos, también vamos a hacer algunos foros y conferencias. Desde el lunes vamos a hacer dos conferencias y una presentación del grupo de las niñas allí, en lo tradicional. Eso va a ser el lunes desde las 3 de la tarde. En ese ciclo de conferencias, ¿cuáles son las temáticas que, por ejemplo, ha elegido el año del joropo y que son necesarias discutirlas en esas ruedas de diálogo, de conversaciones? Fíjate que el lunes a las 3 de la tarde vamos a comenzar con una charla que tiene que ver con el joropo, que se llama el joropo en Tarimao. Porque hay varias realidades, ¿no? Hay una realidad real y una realidad virtual. Cuando hablamos de joropo, nosotros hablamos siempre de joropo que se realiza en los pueblos, en las comunidades, pero hay otro tipo de joropo que se hace en los escenarios, en las Tarimas, en los shows, en los espectáculos. Pero no deja de ser real. Sí, sí, pero es una interpretación, es una interpretación artística de lo que se hace. Pero es real, o sea, en comparación a lo tradicional, también es real porque viene de esa creatividad de los nuevos exponentes de la música, ¿no? O sea, pienso yo. Sí, ahí es donde está la oportunidad de los artistas de reinterpretar e interpretar la cultura popular tradicional, como lo decía nuestro comandante, ¿no? La cultura popular tradicional es la base de nuestra revolución. Y yo creo que hay que primero comprenderla, entenderla en profundidad para poder interpretarla y reinterpretarla, ¿no? Claro. Porque la creatividad, la creación no cae del cielo. Creo que la creación también nace en un proceso de investigación. Entonces, vamos a ofrecer ese día el lunes a una charla sobre joropo, lo que sucede en el joropo cuando ocurre en la tarima. Entonces, es importante que los artistas lo sepan. Como dices tú, es válido también las interpretaciones que se hacen en las tarimas. Claro. También vamos a ofrecer el domingo, la Compañía Nacional de Danza va a hacer una presentación, un espectáculo que también se va a trabajar sobre el joropo. Nos estamos preparando para el mes de mayo, porque el mes de mayo, como sabemos, es el mes de la cruz. Ajá. La cruz de mayo, así como el joropo, es una de las expresiones que más difusión tiene en todo nuestro territorio nacional. Y alrededor de la cruz de mayo también se hacen fiestas de joropo. Entonces, es un poco la idea que estamos trabajando es vincular las fiestas de cruz de mayo con el joropo. Es un espectáculo que estamos trabajando en varios entes del ministerio. No, definitivamente, Omar. Esto es una gran fiesta para ustedes que tienen años trabajando por nuestra música, que tienen años formando a niños y niñas, que tienen años permitiendo que nosotros los venezolanos cada día nos conectemos más con lo nuestro. Y aprovechar también las fiestas de cruz de mayo nos hace tener como dos partidas culturales allí, de las que tenemos que todos los días afincarnos y recostarnos, o sea, untarnos para que cada día más nuestra música y nuestra identidad esté presente. Esto es una maravilla. Ya por las redes sociales nos están diciendo que están interesados en la escuela de danza. Si puedes reiterar la dirección, aunque yo más adelante, junto a Omar, vamos a enviar por las redes sociales. ¿Están en las redes sociales también? ¿Tienen alguna página donde la gente se pueda...? No, pero sigue el teléfono que te dice, 0212-395-7506. Estamos ubicados en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, en la calle Los Manolos, que está en la avenida Andrés Bello, por la Florida. Qué bueno, Omar. De 2 a 7 de la noche. Perfecto. Yo, de todas maneras, a través de mi cuenta, arroba Minestorres, más adelante, lo estaré haciendo llegar a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros, interesadas con toda la información que Omar hoy ha traído a nuestros contrastes. Y es importante que este joropo no solamente se quede en las escuelas, digamos, temáticas o dedicadas a la danza, a la danza tradicional, sino que también vayan a las escuelas. ¿Tienen algún cronograma de visitas, llevar esa escuela de danza a hacer algunas demostraciones en nuestras escuelas en territorio nacional, de modo que la gente se emocione? Así como se hacen esas clínicas también del sistema de orquesta o de algunas orquestas como la orquesta sinfónica, que visitan con los instrumentos, de modo que los niños se apasionen por ese tipo de instrumentos y visiten. ¿Así lo van a hacer también con el joropo? Sí, mira, yo creo que todas las instituciones están activadas en función del joropo. A través también del Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de Deporte. Se está elaborando ahorita un plan de gestión sobre el joropo. Un llamado también que hago, no solamente hay que prestarle atención a nuestras magnificaciones después de una declaratoria, no hace falta que se dé una declaratoria para enfocarnos y trabajar e investigar sobre nuestra cultura popular tradicional. Viene la Cruz de Mayo, viene San Juan, viene San Antonio, viene San Pedro, los Diablos. O sea, vienen muchas fiestas que es importante visibilizar y no quedarnos en reforzar lo ya visible, ¿no? Este es un trabajo que no solamente está haciendo la escuela, de sacar de las aulas estas manifestaciones, sino también a través del Ministerio de la Cultura, de Turismo, de Educación. También hay que hacer un trabajo hasta de comunicación, de visibilizar todas las expresiones de nuestra cultura popular tradicional. Eso es importante lo que acabas de decir, Omar, porque a veces las personas que estamos con la responsabilidad de llevar información a través de la televisión, a través de la prensa escrita, a través de la radio, debemos conocer muy bien las terminologías, las formas, de modo que como somos, nos hacemos eco de las informaciones, esa información llegue correctamente. Lo decimos porque hemos visto también por el desconocimiento de algunos medios de comunicación, informaciones que no se adaptan a nuestra cultura popular o que no van de la mano con la raíz que nosotros queremos llevar y eso es importante que nosotros también lo hagamos saber. Un placer, Omar, esta es tu casa. Te comprometo para que esa escuela se venga a contraste un miércoles, porque hemos bautizado los miércoles del Joropo, así que aquí está la casa del Joropo también, para que vengan todas esas niñas y niños a bailar y a enseñarnos. Claro que sí, y también quiero dejar un mensaje, que la cultura popular tradicional nuestra no solamente es dirigida o es ejecutada por gente adulta, por gente de tercera edad, como a veces se piensa, ¿no? El Joropo es para los viejos. No, no, el Joropo es de todas las edades y tiene que comenzar desde nuestra casa, desde nuestra familia, a sensibilizar a nuestros niños, a escuchar, a ver nuestras manifestaciones, entre ellas el Joropo. Así es, bueno, ahí está el trabajo también de las mamás y los papás. Muchísimas gracias, Omar Bosco, maestro investigador de la danza tradicional venezolana, director de la Escuela Nacional de Danza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gracias también y un abrazo y un beso a todas esas niñas y niños que vienen investigando, bailando y sintiendo el Joropo venezolano. Bueno, ya estamos en el año del Joropo, recuerde todos los miércoles en nuestra tribuna de contrastes llevaremos música llanera, música Joropo Oriental, también el Joropo Oriental Mirandino para nosotros disfrutar y cada día más aprender lo nuestro. Los dejamos entonces con ese baile, ese sentimiento que le prestan nuestros niños y niñas y sobre todo esta Escuela de Danza en el año del Joropo. Yo nací con un 4 al lado, ¿no? Yo nací en lo que tuve el uso de razón, me regalaron, mi abuelo me regaló un 4 y me regalaron una guitarra, pero yo quería un 4, entonces tuvieron que ponerle 4 puertas, quitarle dos puertas a la guitarra y desde muy pequeño he nacido en ese medio de los músicos y resulta que donde me mudé había un señor que tocaba arpa y me gustó mucho, me gustó mucho que tengo ya más de casi 43 años tocando música como cuatrista profesional, como arpista, bajista. La importancia que le damos para los muchachos es que esto es una forma de hacer cultura y estamos enseñando todo lo que es la parte cultural con lo que es el arpa, damos las clases de arpa, damos las clases de cuatro, damos clases de maraca. El que quiera aprender a bailar se enseña a bailar nuestra música, prácticamente es una ventana abierta a lo que es nuestro folclor, nuestras raíces, importante que esto es para la educación de todos nuestros venezolanos.